Estarás conmigo He logrado sentirme bien Llenarás mi vida Llenaré tu vida también Dame tus caricias Que quiero pedirte otra vez Llenarás mi abrigo Que otros fríos corten mi piel Mi piel Mi piel Cosas y mezclinas te regalaré Cosas y mezclinas te regalaré Te regalaré Somos dos, nadie más Nunca podrás separar Este amor que nació Hace un tiempo atrás Somos dos, nadie más Nunca podrás separar Este amor que nació Hace un tiempo atrás Cosas y mezclinas te regalaré Cosas y mezclinas te regalaré Te regalaré El saludo es para mi carnalito Francisco Aquino El Internacional Sonido Misterio Latino De San Antonio Cañada Y DJ Tavi De Hugo Juárez En Costa Mesa, California Estarás conmigo He logrado sentirme bien Llenarás mi herida Llenaré tu vida también Dame tus caricias Que quiero pedirte otra vez Llenarás mi abrigo Los dos fríos Corte mi piel Mi piel Mi piel Cosas y mezclinas te regalaré Cosas y mezclinas te regalaré Te regalaré Somos dos, nadie más Nunca podrás separar Este amor que nació Este amor que nació Hace un tiempo atrás Somos dos, nadie más Nunca podrás separar Este amor que nació Hace un tiempo atrás Cosas y mezclinas te regalaré Cosas y mezclinas te regalaré Te regalaré Te regalaré Los grafiteros Los grafiteros